Dropeame a P, Baldu. Dropeame a P, Baldu. Dropeame a P, Baldu. Dropeame a P, Baldu. Baldu, dropea a P. Pedazo de remogólico, boludo. ¿Qué mierda hacen? Dropea a P, Baldu, mogólico de mierda. Te lo estoy cantando. Ay, no, Baldu, no escucha. Dropea, Baldu. Pedazo de pelotudo. Dropeame un arma, mogólico, te la estoy pidiendo. Y si, se está puteando como un mogólico. Se te buguea la oreja, sordo de mierda. BIEN, VALDEGAAA. Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Dale, VALDEGAA. AAAAAAAA